que el festival va a durar cuatro días, el doble de duración precisamente de cuando nació en la primera edición. El miércoles 19 de junio del próximo año, 2024, subirá al escenario la primera de las 50 bandas que conformarán el cartel de esta tercera edición del festival de rock más importante de España. Después del éxito de las dos primeras ediciones, ya nadie tiene dudas de que el festival está consolidado dentro de la agenda cultural de nuestra ciudad y, además, que es bueno para la ciudad, que genera progreso y riqueza para la ciudad. Pues tras el paso de 60.000 personas, el pasado festival, la pasada edición, con tres días, cerca de 60.000 personas, con cero incidentes, que es importante también destacar que no hubo ningún incidente destacable, la ciudad quedó invadida por todos los amantes del rock y del heavy metal. El festival tuvo una segunda edición, como saben. Cada día, en su segunda edición, 20.000 personas aproximadamente estuvieron en la ciudad. Tuvo un impacto económico de seis millones de euros. Como digo, hay una apuesta muy importante para que el festival esté más presente en la ciudad, que haya más espacios repartidos por toda la ciudad con presencia del festival para que ese impacto económico tenga mayor repercusión también en la economía local. Por tanto, nuestro festival tendrá el doble de días que cuando nació, saldrá también del recinto oficial para estar presente en las calles de la ciudad, reunirá medio centenar de bandas durante los cuatro días, entre ellos auténticos mitos del rock internacional, músicos y bandas que forman parte de la historia de la música y que se reunirán aquí en Cartagena para poder participar en el mejor festival de rock de España. Podemos destacar, hay muchos grupos, porque son más de 50, pero podemos destacar a los clásicos Uraya Hip. También tenemos otra leyenda, que la verdad que ha costado bastante conseguirle, pero estamos muy contentos de tener a Glenn Hughes, el que fue cantante y bajista y cantante de Deep Purple, y también de Black Sabbath, que va a estar haciendo temas de Deep Purple de su etapa allí, que es un honor, la verdad ya ha sido difícil conseguirlo, pero lo hemos logrado. También tendremos, ni más ni menos, que a Xtreme, que muchos de vosotros, a lo mejor por el nombre no lo conocéis, pero si lo ponéis en YouTube, sabéis la canción Una pedazo de balada que tiene, que tiene, no sé si mil millones de reproducciones, pero sin duda los esfuerzos después de muchísimos años, en realidad el Rock Imperium tiene tres ediciones, pero yo como promotor llevo 20 años queriendo trabajar con Judas Priest. O sea, la verdad es que no veía el momento llegaba, después de diez años ya acercándonos a la posibilidad de conseguirle, la verdad es que tras mucho esfuerzo hemos logrado que venga Judas Priest a Cartagena, en el que va a ser el único festival que va a hacer en Cartagena. Tener a Ross Halford, que es el dios del heavy metal aquí en Cartagena, va a ser un hito, pues a la altura parecido a lo que fue Scorpios en la primera edición o Keys en la segunda edición. Estamos muy orgullosos, como digo, de tenerle, van a presentar el disco nuevo, y bueno, la verdad es que una banda con tantísimos años de trayectoria, ya pocas oportunidades, ojalá y sean muchas, pero pocas oportunidades más de traerles y es un honor que esté aquí en Cartagena. De modo que, bueno, contento, muy satisfecho de que sigamos aquí, por supuesto en Cartagena, por muchos años más, y trabajando tan bien como trabajamos con el equipo de Noelia, etc., y por mucho tiempo con una ciudad que se ve que está orgullosa del festival y nosotros de estar en ella. Bueno, no he dado el dato, pero a día de hoy llevamos el doble. De entradas vendidas que el año pasado en estas fechas. Lo que dice que la gente tuvo una buena experiencia y, por tanto, quiere repetir. Gente de medio mundo. Entonces, el objetivo es no cambiar nada. Solo, en todo caso, ajustar en medida de lo posible los márgenes del tiempo de montaje para afectar, porque afecta negativamente a la zona, a la universidad, etc. Lo que queremos es que conviva mejor y reducir, si es posible, esos tiempos de montaje, etc. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias!